Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a BraiTutoriales y ahora vamos a aprender a crear nuestro proyecto dentro de WordPress. Para eso recuerden que teníamos nuestros correos de HostGator, que es en donde nos habíamos sacado la vez anterior. Y en el segundo correo que nos enviaban, nos daban nuestra dirección para poder entrar en nuestro cPanel. Una vez que estamos dentro del cPanel y que hemos puesto nuestro usuario y contraseña, iniciamos sesión y ya que hemos iniciado la sesión, le vamos a dar clic a Get Started with WordPress Today. Comenzar con WordPress Hoy y nos va a llevar a la siguiente dirección. Yo voy a cerrar las otras ventanas que tengo y que nos va a llevar a esta página en donde podemos instalar WordPress. Para instalar WordPress nos va a pedir que pongamos aquí el usuario que tengamos. Esto lo dejamos como está. Y aquí le ponemos el nombre de administración que queramos. Yo le voy a poner el nombre de mi dominio. Aquí va el título del blog o sitio web. Perdón, aquí es donde va esto, acá va el email. Tu nombre y tu apellido. Instalar WordPress. Aquí nos ha llegado un correo donde nos dice que nuestra instalación se ha hecho correctamente. Estos son los datos de acceso. Entonces, ingresamos a esta dirección que básicamente es tu nombre de usuario barra wp-admin. Y aquí es donde vamos a colocar el nombre de usuario que hemos seleccionado en el momento del registro y la contraseña. Yo había seleccionado... Bueno, aquí mismo viene el nombre de usuario que había seleccionado la misma extensión de mi dominio. Y aquí pegamos la contraseña que en el momento posterior se puede cambiar. Y listo. Acá le damos guardar contraseña. Y aquí ya estamos dentro de nuestro panel de control de WordPress. Aquí podemos ver cómo se ve en este momento nuestra página de WordPress. Pero vamos a ir personalizándola a medida que vayamos avanzando. Espero que les haya gustado. Que lo vayan haciendo paso a paso. Para que podamos continuar en el siguiente tutorial. Y así personalizamos todo lo que corresponde y nos va quedando nuestra página a nuestro gusto. Por último, antes de terminar, un consejo para que recuerden las contraseñas que tienen. Es mejor cambiar la contraseña por una que nosotros utilicemos con frecuencia. Siempre hay que tener en cuenta que hay que tener cierto nivel de seguridad. Como elegir entre mayúsculas y minúsculas y algunos signos de puntuación para que nuestra contraseña sea fuerte. Aquí vamos a poner la contraseña anterior. Que en este caso es esta, la que me habían dado a mí. La que te llegue a tu correo se pega aquí. Aquí pones tu contraseña nueva. Y ahí vuelves a poner la contraseña nueva que has escogido. Le das a cambiar de contraseña. Y listo. De esta manera ya tienes una contraseña que puedas recordar siempre. Bueno, dicho esto, ahora sí me voy. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!